Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡Ya llegaste! ¡Llegué! ¡Hola, morita! Ya te viste de cuenta, ven, entra, entra, entra Yo siempre me doy cuenta de la salida ¡Sí, entra, entra! ¡Ey, mamá! ¡Me voy con...! ¿Por qué le das...? Es que es para que se alimente, ¿no ves que está gordito? ¿Quiere comer? Yo sé que quiere comer, ¿verdad que quieres comer? ¡Hola, mamá! ¡Pero qué estás haciendo! ¡Yo no tengo coche! ¡Mamá, voy a ir con Timo a mi cuarto a estudiar! ¿Va? ¿Recuerdas que te dije que iba a estudiar con matemática y así? Eh, sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo, ok Vayan, cualquier cosa me avisa, me avisas ya, hija Este, va, cuídense Ok, yo tomo tu gasolina, Dios Ok, mi mamá es un poco rara, Timo, no le hagas caso Sí, yo lo entiendo, yo creo que me odio, por eso me da gasolina Ya, a ver Va a prenderme fuego, ¿ok? A ver, dime Eh, ¿qué has traído a tu libro de matemática que íbamos a estudiar? ¿Qué te iba a dar? Traje todos esos... Traje todos esos papeles, pero espérate, dame un segundo A ver, deja ahí las donas No, no te preocupes No, ahorita me quiero ¡Ay, espérate! ¿Qué pasó? Que le diga la tecla de feo, si pasó algo rarísimo ¿Cómo? Bueno ¿Qué pusiste? No entendí, a ver Mira, traje el notebook Eh, trajiste lo que hemos apuntado en clase, ok, ok Ahí está Ahí está ¿Qué es esto que no sé qué es? Esto de aquí es, eh, al avance que estuvimos también haciendo la clase pasada ¡Ah! Traje esto que es Es el libro de matemática Y dentro de todo eso traje esto Y tu mochila Ok, trajiste todo, va, vamos Mira, mira, antes que nada Antes que nada A ver, dime, Timo ¿Qué cosas, qué cosas ¿Qué cosas sabes? ¿Sabes lo que, sabes sumar? ¿Qué es eso? ¡Ah, no! ¡Sí, sí! ¿Sabes sumar? A ver Uno más uno es cero Ok, tenemos que enseñarte eso mucho más fácil, ok, a ver Ay, pero ¿qué es eso? Mi papá siempre me lo dijo A ver, mira Vamos a ver, antes de enseñarte la tarea Te voy a enseñar lo básico Mira, mira esto Ajá ¿Qué? Algo cómico A ver, va Mira, acá hay una mochila Esta es mi mochila, ¿verdad? ¿Una mochila? Va Ok, hay una mochila La veo Y acá hay otra mochila Ajá, esta es la tuya Y esta es la mía Ajá, exacto Entonces, uno Más uno ¿Cuánto es? Es Eh Eh Tú puedes Eh Eh Mamá Lion, ¿qué está haciendo allí? ¿Puedes irte, por favor, mamá Lion? Gracias Nos espías siempre, nos espías Sí, puedes ir Ya, ahora sí ¿Cuál es? ¿Cuál, cuál, cuál es? ¡Cero! ¿Cómo que cero? A ver, mira, Timo Escúchame ¡Es cero! Mírame, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántas mochilas ves aquí en el cuarto? ¡Uno! ¡Y uno! Ya, entonces, juntas, ¿cuántas son? ¡Uno! ¡Dos! ¡Exactamente! Entonces, ¿cuántas son? ¡Uno más uno! ¡Cero! Pero, ¿cómo va a ser cero? Si estás diciendo que son dos, Timo ¡Concéntrate! ¡Vamos! A ver, a ver ¡Uno! ¡Dos! Ajá, entonces, ¿cuántas mochilas son? ¡Dos! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Perfecto! ¡Exacto! ¡Hala! Y así es como te voy a enseñar Mira, así es como te voy a enseñar ¿Va? ¿Qué pasó? Pero no me pongas a contar la ropa Que eso ya es mucho Sí, eso es mucho Tranquilo Vamos a enseñar ¡Eso ya! Te voy a enseñar lo que dijo el profesor ¿Va? Escúchame A ver, a ver No es tan difícil No es tan difícil Es cuestión Pues por a ti, que tú eres inteligente Por eso, porque yo te quiero enseñar Y que tú también entiendas Y que tú también entiendas Ok A ver, a ver Enséñame, por favor Mira, acá dice Dos manzanas ¡Dos manzanas! Ok Oh, mira, aparece en la pantalla ¡Qué bonito! Imagínate Si tienes dos manzanas ¿Va? Ajá Imagínate que a ti te regalaron dos manzanas Y tú estás ¡Mmm, qué rico! Dos manzanas ¡Ah, me las como! No, te las comas todavía ¿Pero por qué? Si sepa comer Sí, pero te están dando un ejemplo Dos manzanas Ah, bueno, bueno Dos manzanas Más tres manzanas ¡Uy! ¿Cuánto es? Muchas manzanitas para mi pancita No, no, no A ver, ¿cuántos dedos tienes en tu mano? Uno No, no tienes uno ¿Cuántos dedos tienes en tu mano? Uno Espérate, que me toca sacar la mano del mouse ¡Uno! Dos Tres Cuatro ¿Y? Cuatro ¿Y? Espera Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ah, se me dio el pulgar! Ahí está Cinco Exactamente Entonces, mira Cuenta con tus dedos Dos de tus dedos son dos manzanas ¿Cuál es dentro de cinco? ¿Y? ¿Qué? ¿Cuál es el dedo de los cinco? No sé cuál es Cualquiera, cualquiera, cualquiera No importa ¿Qué chiquitita? Cualquiera Y el que le sigue ¡Listo! Ya No importa, ya Dos, dos son manzanas ¿Y los otros tres? Son tres dedos No son otras tres manzanas ¿Cuántos manzanas tienes? Pero que yo estoy viendo dedos Pero imagínate que son manzanas, Timó A ver, imagínate Entonces me las voy a... No, Timó ¿Qué? No son manzanas Es hipotéticamente No es que son manzanas ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué hipopótamo? ¿Qué es eso? ¡Timo! ¿Cómo hipopótamo? Escúchame, mírame, mírame Mírame Yo creo en ti Yo sé que eres muy inteligente Pero concéntrate Sí Ok Ahí va Ahí va Vamos, vamos, vamos Dos de tus dedos son dos manzanas ¡Las tengo! Ok Y te quedan tres dedos, ¿verdad? ¡Sí! Ok Y esos tres dedos Imagínate que son manzanas también Imagino que son tres manzanas ¡Ya! Ok Entonces Y esos tres más dos dedos de manzanas juntos ¿Cuántas manzanas tienes? ¡Una mano entera! Entonces ya ¿Cuántas es tu mano entera? ¿Cuántas son? ¡Cinco! Entonces ¿Cuántas manzanas tienes? ¡Dos manzanas más tres manzanas! ¡Exactamente! Dame esos cinco Dame esas cinco manzanas ¡Toma! Ahí está Ya vas entendiendo Más o menos Casi no termino comiendo la mano Pero sí Intenta siempre hacerlo con tus deditos Si es que no entiendes así Mejor ¿Qué? Mejor Nos conocemos Aquí estamos haciendo matemática Yo no sé quién eres bien Bueno, a ver ¿Qué quieres preguntarme? ¿Por qué tiene los ojos verdes? Tengo los ojos verdes Porque Mi papi tenía los ojos así ¡Hola! Sí ¿Por qué te llamo Morita? Me llamo Mora Pero me dicen Morita ¿Cómo te dicen Mora? Rita No No, no me dicen Rita ¿O sea que se puede decir Rita? ¿Me dicen Rita? Me dicen Morita Rita Que no, Timo Oye, ¿y a ti por qué te dicen Timo? Porque mi papá Ah, no Porque No sé Nunca lo supe Mi papá dijo Bueno, Timo ¿Por qué sí? Se le vino a la cabeza Pero no sabes tu nombre Timo Lart Timo Ay, qué Guau Ya, 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 ya Ya entendí Ya sabes La familia y tú Ya ¿Cuál es tu apellido? No sé Es un misterio Es un misterio Por favor Escúchame Ok Sí, sí, sí ¿Qué pasó? Escúchame Entonces tú llevas mucho tiempo en este pueblo Mermelada Llevo Sí Poco y mucho Porque yo vivía en otro pueblo Pero nos vinimos para acá ¿En serio? Sí Hola Y Y Entonces tú conoces a muchos de los que están por aquí Y aquí suceden muchas aventuras Claro que sí Te tengo que presentar a todas Pero eso te lo es presentar otro día Porque yo te he cansado Sí, sí, sí Yo, por ejemplo Yo ¿Qué? Recién a mi mamá A mi mami Lion La que viste allá atrás La mudaron de trabajo Entonces tuvimos que venirnos aquí Y Y Y no conocía a nadie Y tenía mucho miedo de que alguien pueda, no sé Molestarme Porque a veces me molestaban mucho Sí Dicen que iban a crear una empresa Es aquí para todos los padres Trabajadores Para que trabajen ¿Con qué? ¿Mi mamá? Sí Mi papá tampoco tiene trabajo Ahorita mismo Ah, entonces que mi mamá lo contrate Hola ¿Para ser su amo de casa? No Para que Mi mamá tiene una empresa ¿En serio? Sí Entonces Mi mamá puede contratarlo Y pueden trabajar juntos ¿Meta? Oye Espera ¿Qué? Me llama mi papá Pero me piden, me piden, me piden Te espero, te espero, te espero ¿Ah, no? Ay Timo Este Estoy aquí en tu casa esperándote ¿Cómo? ¿En qué casa, papá? Sí, afuera ¿Afuera de dónde? Afuera de la casa de Morita Ah Ok, papá Chau Morita Timo Chau, Timo Se me activó el altavoz sin querer ¿Escuchaste algo? Ah Sí, un poquito de que tu papá había llegado Está afuera esperándome Oye, Timo Ah, no Estás muy cerca, Morita Me caíste muy bien Ay Te juro Estoy sintiendo el celso en la vida Ah ¿Qué pasó? ¿Pero qué? Mi pecho de verdad De verdad Está alterado Me gustan tus ojitos Ay Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 No, 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 no Estoy nervioso Pero Ay, te me haces muy tierno Cuando te pones así Oye, pero Entonces entendiste ya todo Para que puedas ir a hacer tu tarea a casa Sí Va, mira Cualquier cosa Te paso mi número por allí Y hablamos Y te enseño más ¿Ya? Ajá Ajá Ok, ve Te dejo en la puerta Agarra tus cosas Agarra tus cosas ¿Esto es mío? Ah, sí, sí Esto es mío Sí, es tuyo Tu libro Vamos Ok Mira Mamá ¿Qué estás haciendo? Eh, yo la hija Este, estaba arreglando mi moto Eh, estaba reparando Eh, Timó Bájate de ahí Estaba reparándola La verdad es que No funcionaba Pero ahora sí Así que lo siento por interrumpir Eh, Timó Es que estoy nerviosa, ¿verdad? Sí, ya me di cuenta Vamos Te dejo aquí en la puerta A ver, ya Chao, Timó Gracias por estar aquí Me la pasé muy bien Ajá De verdad Sí Eres muy tierno Y Tu, 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 tu Chao Mua Chao Chao, Timó No, mamá Mamá Ay, mamá se fue Chao, Timó Ah Timó se me hace tan tierno Ay, pero No quisiera irme Ay, morita Me dio un beso Morita Me dio un beso Morita Me dio Espérate Timó reacciona Timó reacciona Voy a volver No, no, no No voy a volver Sí voy a No, mejor voy a mi Le voy a contar a mi popo No, mi popo me va a regañar Ay, me dio un beso Morita Morita Me dio un beso Morita Me dio un beso Sí 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 No, no, no